Como se lo adelantaba antes del corte, estudiantes de la UNAM marcharon a rectoría para exigir que se atiendan una serie de denuncias por violencia sexual, principalmente en la Facultad de Artes y Diseño. En la movilización se infiltró un grupo de encapuchados que vandalizaron las instalaciones educativas. Es información de los reporteros de NMAS. Integrantes del llamado Bloque Negro vandalizaron las instalaciones de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Una vez que los encapuchados se retiraron, llegó otro contingente de estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño. Los estudiantes llevan cuatro meses en paro y exigieron diálogo con las autoridades educativas y la atención de su pliego petitorio. Que sean atendidas al menos 28 agresiones sexuales cometidas en sus instalaciones y piden la destitución inmediata del director Mauricio de Jesús IV. Yo fui víctima de violación por parte de un compañero mío, que en ese momento era mi pareja sentimental. Fue en 2020. Los manifestantes de la Facultad de Artes y Diseño se retiraron sin ser atendidos. Es la segunda ocasión en casi dos meses que encapuchados vandalizan instalaciones de la Rectoría. En un comunicado, la UNAM señaló que personas ajenas a la máxima casa de estudios se infiltraron para causar daños y disturbios, por lo que procederán legalmente. Además, señalaron que fueron los estudiantes de Artes y Diseño quienes no aceptaron entregar su pliego petitorio. Gracias por ver el video.